El Establecimiento Marqués de la Ensenada presenta una decoración inspirada en personajes históricos españoles. Es exclusivo y tiene centro de fitness, sauna y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Este hotel de lujo de 5 estrellas se encuentra a 15 minutos a pie del Centro Histórico de Valladolid. Las habitaciones están insonorizadas y disponen de minibar, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción. El restaurante del Establecimiento Marqués de la Ensenada, La Harinera, sirve comida española con productos locales de temporada. También hay una cafetería biblioteca tranquila. El hotel está junto al río Pisuerga y el Puente Mayor. El Parlamento Regional de Castilla y León se encuentra a poca distancia a pie y el Recinto Ferial Internacional también está cerca. Se ofrece servicio de información turística sobre la ciudad y la región. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta. Ingresando a hoteles en TV.com Lo conmigo. Ingresando a la cocina.